¿Qué es la reactivación económica? ¿Qué es la reactivación económica? Estamos en una etapa en la peor crisis humanitaria que estamos viviendo recientemente en el mundo a causa de esta pandemia. Y esta nueva etapa es apertura gradual, total, pero responsable con autocuidado y con cultura ciudadana. Bueno, un saludo para todos los habitantes de Envigado. Queremos compartir con ustedes la alegría de que el 1 de septiembre se inicia la apertura de todos los templos, de todas las iglesias también, católicos, cristianos, otras confesiones, para que las comunidades puedan tener la experiencia de la fe tranquila y libremente. A todos, pues, nos esperamos en su casa, la parroquia. Bendiciones.